¡Suscríbete! 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 La orden del juez, el partido en marcha. ¡Suscríbete! Léstor Ortigosa. La juega bien lejos Traba, presiona y recupera el balón Maroni Abre la defensa con un pase entre líneas Cristian Zapata Elías Maroni Labra el sector izquierdo, buen pase A ver quién va Abre muy bien la defensa con este pase Les faltó un poquito de precisión Pero la intención fue muy buena Sí, estuvo muy bien pensado Faltó precisión y quizás un poco más de fuerza en el pase Pasó Zárate Néstor Ortigosa San Lorenzo está buscando abrir el juego y atacar más por afuera Necesita llegar más por los costados me parece Sí, la defensa rival está compacta, se cierra bien Al jugar a lo ancho Zárate Qué día tiene este artero Está atacando todo, todo lo que le llega Excelente atajada Pero es muy pobre la actuación de la defensa Contagia a sus compañeros bajando para ayudar en defensa Hoy en día es común ver a los equipos defendiendo desde la línea de los centros delanteros Pero requiere un gran esfuerzo en lo físico Intenta un pase al vacío Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y gana la posición El técnico se estaba agarrando la cabeza Creyó que de esta no se afaban Habían quedado muy comprometidos Cortó con lo justo Al límite Maroni Cruza y gana el balón Perfecto, brillante señores Zárate Zárate Señores Este arquero ataca todo lo que le tiran Qué reflejos para despejar esa pelota Y con qué calidad Catoni Elías Este es un ejemplo claro Que tenerla por tenerla no sirve de nada Mucho toqueteo en la mitad de la cancha Y al final la terminaron perdiendo La aguantará ¡Ahí está! Qué cerca se quedaron Por poco Estábamos hablando de un terrible golazo Tira un pase largo Tira un pase largo Abre el juego y lateraliza el ataque El árbitro pita Y es el final del primer tiempo La historia nos dice que estamos 0 a 0 Ojalá que en el segundo tiempo lleguen los goles Hacemos una pausa Y ya revisamos Termina jugando mejor este primer tiempo Silbato sonó justo en su mejor momento Pero si atacan de la misma forma durante la segunda mitad Van a terminar rompiendo el 0 La gente vino a ver goles Esperemos que lleguen en el complemento Por ahora 0 a 0 Ya conoce su nombre ahora Descubrí su historia Late year De Disney Y Pixar 16 de junio Solo en Cines Todo está demasiado igualado Seguimos 0 por 0 Atención puede terminar en gol Y ahí está Maroni Gómez Vuelve a ganarla Bien por la defensa Se le tiraron encima Rápido Elías Ceruti Recibe el pase en el área La juega profunda Atención Esta es muy buena Todavía ninguno pudo abrir el marcador A Rebino Baco Y corta el avance Zárate Barrios Ahí está el contraataque señores A ver qué pasa Lintramal Es infracción Maroni La juega bien lejos Mauro Zárate Elías Llegamos a la media hora Del complemento Maroni La juega por la derecha Tremendo cabezazo Buena intención Pero no fue bueno el cabezazo Aprovecharon bien el espacio Que generaron por el lateral Ahora Es inentendible Lo de los defensores Cuánta libertad le dan Para tirar el centro Y cuántos problemas Para marcar dentro del área Las dos cosas No Hoy no están siendo garantía De nada Quiere sorprender con el córner corta Este es el momento Donde los más experimentados Tienen que pedir la pelota Y organizar los ataques Con criterio Es un pase Que rompe la defensa Gran pase A través de la defensa Hay que darle mérito A estos jugadores Por el ímpetu El coraje Con el que siguen Buscando el triunfo No se conforman Con el empate Martiani Labra el sector izquierdo Buen pase Abre el balón Y el pase No llega a destino Una pena ¿Contarán con alguna chance más Para romper el empate? Puede que haya sido La última La juega bien Hacia adelante Elías Mauro Zárate La tira larga Cerca del área Terminó el partido El árbitro Marca el final La figura del partido No caben dudas Las dos defensas Cerraron prácticamente Las áreas El tariendo